Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Levito y estamos aquí en The Banner Saga Episodio 6 o 7, uno de los dos, continuando exactamente donde lo dejamos. En el anterior episodio nos enfrentamos al retumbador o resonador o el señor con 20 de vía y 20 de armadura, que no me olvidaré esos números, que a ver como reventamos porque será el fañal boss. Y destruyó, casi se cargó al rey de los Barl, que era nuestro amigo Iber, y el sanador no resultó tan útil al final. Bueno, le reventaron el primer golpe, pero continuamos con ello. Ha pasado mucho tiempo desde que él perdió el conocimiento. Tan solo échale un ojo. No es así, padre, ha salvado a Iber. Quizá no salve al resto. Puede oírnos, se acaba de mover. ¿Cuánto tiempo he estado? Has estado inconsciente unos cuantos días. ¿Cómo te sientes? Juno está viva. Tengo que reunirme con ella, en Sinholm. Espera un momento, ve más despacio. ¿Quién es Juno? Ella es mi mentora. En el consejo de sanadores, ella ha contactado conmigo. ¿Cómo contacto contigo? No es como la mayoría de sanadores. ¿Qué ha pasado aquí desde que perdí el conocimiento? Los Barl están manteniendo a los derecha raya, pero por muy poco. El bramador ha desaparecido. Iber aún está al margen. Yondur ha enviado a Hakon Ludin y a unos cientos de Barl a Averang. No sé cuánto tiempo podremos resistir ahí fuera. Rook, necesito tu ayuda. Llévame a Sinholm. Juno se reunirá allí con nosotros. ¿Sinholm? ¿Tiene que estar a una semana por lo menos y abandonar a Indanfort? Tal vez no. Tal vez no. Pueda yo mismo destruir este puente que está en el quinto pino. Eso retrasaría la amenaza directa, pero Yondur nunca estaría de acuerdo con eso. Necesito entender algunas cosas, Edwin. Bueno, esto es bastante obvio, porque desde el puente no pueden pasar. ¿Qué haces con el bramador, tío? Me da bastante miedo. ¿Es asipiente el bramador? Mira, sé que las cosas son... Es una larga historia. ¿Cuán bien te sabes la historia? O me cuéntamela. Somos una aldea muy pequeña en el bosque. Seré breve. Seré breve. Sabes cómo los hombres y Osval fueron creados, la madre vientre, los otros dioses. En la primera gran guerra, los ejércitos de hombres y Bar se odiaban. Luchaban amargamente por tierra y dominio. Entonces uno de los dioses creó a los Dredge. Y suponían tal amenaza que al menos... Vaya, y si es Juego de Tronos. ¿Se lo copió Martin? Este juego es bastante más nuevo. Que menos hombres y Bar dejase en la base de sus defensas, más razas peligraban. Así lo hicieron. Terminaron la guerra. Empujaron a los Dredge al norte y formaron una alianza que ha aguantado desde entonces. La segunda gran guerra comenzó generaciones después. Los Dredge congregaron todas sus fuerzas, derrotaron los Valka y vigilaban las fronteras. Y arrasaron con asentamientos desprevenidos en todo el mundo. Eran liderados por los Sundor. Poderosos señores y tejedores Dredge como el Bramador. Este estuvo también en la segunda gran guerra. La humanidad estaba al borde de la extinción cuando el núcleo principal de sanadores entró en escena. Y finalmente enviaron a los Sundor y a los Dredge bajo tierra. Por lo general, los Dredge no han intentado venir desde entonces. Bueno, hasta ahora. A los sanadores se les llamaba Valka. Junto Juno no estuvo allí en persona, pero es de su estirpe. Así que otra gran guerra ha comenzado. Si no pensase que el mundo se está acabando, sería increíble. La antigua historia se está desarrollando ante nosotros. Es desjuego de dronos. Pero mucho. ¿Qué hay de la serpiente? Eso es otra historia. Yo no hay nada en la biblioteca de los sanadores sobre esa cosa. Tiene algo que ver con el retorno de los Dredge. Eso parece probable. No, yo mismo. Podría hacerlo explotar, pero ese puente no ha sido hecho para caerse, llevar a tiempo y concentración. Por eso necesito tu ayuda. Y los VAR intentarán detenerme. Podría significar resistir contra Dredge. Y los VAR, estamos fuera. Porque los VAR no estuvo en el puente. Ni siquiera yo puedo entenderlo completamente. La última vez que lo mencioné fue muy claro. Dejará que la ciudad y el resto del mundo caiga antes que ese maldito puente. Ah, considera tus opciones. ¿Qué haces con el programador? No puedo detenerle. Pero creo que Juno sí podría. Por eso tenemos que ir. Podríamos simplemente irnos. ¿Y dejar que los VAR mueran para que nos den ventaja inicial? No es la primera elección. He hecho todo lo que he podido por mi cuenta. Ah, no. Tengo más ausencia. No entiendo. Sé rápido, Rook. Tiene que haber alguna forma de... No puedo creer que los VAR sean tan tercos. Habla tú mismo con Yondur. Está en el gran salón. Quizá tengas más suerte. O quizá ponga tu cabeza en una pica. Rook. Odio tener que echarte esto encima. Pero tengo pocos amigos aquí. Toma una decisión. Rápido. En cualquier modo, no podemos quedarnos. Tenemos que llegar a Sinhorn. Y uno sabrá qué hacer. Estoy jodido, ¿eh? Destruir puente. Fíjate. Directamente, ¿eh? Es que claro, no podemos ir contra los VAR. Si vamos contra los VAR, nos... Harás lo que te diga. No, no estoy aquí para discutir. Te estoy diciendo que docenas de nosotros morimos cada día. Envías a los mejores con Hakon. ¿Cuánto esperas que duremos? Tú perdiste esa orden, Fasolt. No dejes cruzar ese puente. Fasolt se marcha junto a cuando te aproximas. No es el momento oportuno, te dices a ti mismo. Gracias por la audiencia. No me acuerdo de tu nombre. Rook. Rook. ¿Y cómo está Ingmar? ¿Sobrevivirá? Eso creo. Si recuerdo a Ingmar lo suficientemente bien, no te dijo por qué se enfrentó al bravador, ¿verdad? No se vale a cosas para sí. Sí, será lo mejor. Ingmar se enfrentó a un Sundur cuando era joven durante las grandes guerras. Ganó esa pelea. Nadie más excepto a los sanadores han hecho eso. Nos demostró que somos más fuertes. Quizá pensó en hacerlo otra vez. ¿Iber mató a un Sundur? ¿Cómo acabó en Skogar? ¿Cómo acabó en Skogar? ¿Tendrás que sonsacarle eso tú mismo? No lo sé. Desapareció cuando el último rey intentó nombrarle Kender. ¿Se te ocurre que Jotun, Jondur, no estaría en ese trono ahora que ha pasado esto? ¿Pero por qué estás aquí, Rook? Sé breve. ¡Ah! Hay que destruir el puente. Oh, tienes los expuestos, espléndido. Ven, siéntate en el trono. Todos los hombres que he conocido piensan que pueden rivalizar con los dioses ellos mismos si tan solo se lo estuviera a cargo. Pero tengo más de 400 años y solo sé que sé muy poco. Tú eres un crío, un niño y aún así lo sabes todo. Escucha, humano. Esta historia no es sobre ti. Si saltases, si saltases de ese puente, hoy el mundo no cambiaría. Ahora, o bien ayudas a Fasol a recuperarlo, o bien abandonas mi ciudad. No me importa lo que digas. Los guardias son rápidos en escoltarte del salón. No te resistes. ¡Ah! ¿Qué hago? No puedo derrumbar el puente. Fight on bridge, destroy bridge. Es que no puedo destruir el puente. Que si se me ponen en contra los Varl. ¿Qué héroes tengo? Porque estamos en la mierderima, ¿verdad? Estamos bastante mal. Era herido, 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 herido. Herido. Madre de la monos y no tenemos mierda esta. O sea, estamos tremendamente mal. Tenemos a este señor. El único, bueno, iba a decir, el único Varl. No, tenemos este otro. Pero está herido de tres días. ¿Qué hago, tío? Es verdad, este era nivel 5. ¡Ah! No lo sé. ¿Qué decisión más difícil? O sea, es que... ¡Buah! Si no tumbas... O sea, es que expone a todos los Varl en nuestra contra, ¿eh? Porque luego Yu no pueda... Pero... Me veo que al final va a acabar destruyéndose. Porque como hay dos juegos más... No puede ser una decisión tan importante. Creo que se va a acabar destruyendo. Así que... Ay, es que soy mierda. Entonces yo no puedo... Lo que yo haría es muy distinto a lo que... ¿Puedo comprar con provisiones? Aquí están más baráticas. Ocho días. Es que nada de esto me puedo... O sea, no puedo comprar nada de esto. Esto es para nivel 10. Está borracho. No quiero nada de esto. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Es que no lo sé. ¿Luchar o destruirlo? Es que no se va a destruir. Es que los Varl se van a desenfadar. Y si hago aquí, al menos estoy con ellos. Creo que es una mala decisión, tío. Creo que es muy mala decisión. Lo mismo nos matan los Varl. Es que no podemos ponerlo en contra de los Varl. Pero a lo mejor viene Iber a protegernos, ¿sabes? Pero esto a lo mejor es mala también, tío. No lo sé. No lo sé. Ya has destruido el puente. Es muy inasciente cuando dices que el video has destruido el puente. Joder. Me arrepiento ya. Te recuerdo el plan. Llevarlo hasta el puente. Dar el tiempo para golpearlo. Hasta que se caiga. Detenga cualquiera que se acerque a impedirlo. Si ha en derecho, vas a matar Varl, tío. ¿Estás listo? Sí que se va a irme al puente. Los Varl están... Pero no puedo llevar Varl ahora en mi equipo. Los Varl están en fila para que sea la batalla. Inmediatamente he dejado un hit al próximo grupo. Con eso espero que como he hecho un sanador. Cuando ya os matemos cuantos, yo comenzaré a susurrar. O sea, de pronto... En mitad de la... Pero entonces no puedo llevar Varl en mi equipo. ¿No? Porque de pronto se van a volver en contra mía. ¿No? ¿O cómo va esto? Vamos a quitar la LED. Que no vale para nada. Vamos así. Yo qué sé, tío. Es que no sé. ¡Oh! No lo sé. No lo sé. Tengo algo de nivel 1. Sí, para este. Voy a este. O sea, hay que matar a Dredge hasta que... Hasta que haya que matar Varl. Joder, chaval. Unos cuantos, ¿eh? Este es de los tochos, tío. Tiene 15 de vida. Uh, te meto con 4. Nada más empezar. Bueno, me tengo que mover un poco, ¿no? Pero vaya que... Que bastante bien. Te voy a meter 5. Te voy a meter 5. ¿Este cuánto tiene? Tiene 11. Bueno. Eh... No sé. Que mañana por él, ¿no? Parece como lo más... Avanzar. Esto hace que alguien fuera el siguiente. Ah, pero tiene que ser un adyacente. ¿Este qué tenía? La malicia esta. No quiero gastar puntitos amarillos si no hace falta. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ya empezamos. ¿Qué hacía esto? Esto sanaba. Y esto era un arco voltaico. ¿Cuánto pegaba? 4 de daño. Podemos matar a este. Me lo quito encima ya, ¿eh? Lo he desbloqueado. Reparador. Es que esto solo vale cuando tienes enemigos juntitos. Y ahora mismo no tenemos a nadie junto a nadie. Ay, 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 ay. Hay la arquera. Hay la arquera que se la funan, ¿eh? Vamos a ir arqueros a los arqueros. A lo mejor. ¿Qué hacemos, dañamos a ese o a aquel? Yo creo que a aquel. Y dejas de ser un problema. Jorin. Este está fuera ya, ¿eh? Es que cuerpo a cuerpo no te puedes poner contra nadie, ¿eh? A la gana, ¿verdad? Mira, podemos hacer, vamos a hacer malicia. Y así, dejas en paz a este y no... Jorabais todos a por él, ¿no? ¿Ha fallado? Ese tiro ha fallado, ¿verdad? Vale, espérate. ¿Cómo iba esto? O sea, si yo hago el arco voltaico... Arco voltaico. ¿A ti? Dañábamos también al de al... ¡Ay, ay, ay! Lo he hecho mal. Dañábamos en diagonal, ¿no? O sea, dañamos a este y a este. Vaya, pues no. No entiendo cómo va el arco voltaico. Pero o sea, no, no lo sé. No va bien. Eh... Yo le pondría aquí... Gastamos un poco de esta basura. Te pego a ti. Y como mínimo... Te vacío un poco. ¡Joy! Te esquivé. ¿Qué hacía esto? Están malgras en el tiempo. Ganso un de baño fuerte y se activa... En menos de un turno. Es que no veo la gracia de eso, tío. Vamos a matar a este. Joder, cómo se lo van a zumbar. Vale, aquí el 6. ¿Aquil no llego? Ah, sí. Si me pongo aquí. Me va pasando. Aquellos... Oh, tío. De verdad. Qué rabia. ¿Dónde está Gunnulf? Cuando se le necesita. ¿En serio? Es que no quiero gastar puntos porque es que me veo... ¡Jolín, chaval! Porque es que me veo que enseguida van a empezar a... Ya me saldrá. Que van a empezar a venir más. O sea, que el combate no ha terminado ni por asomo. Entonces, si gasto toda mi voluntad... Sí, claro, me los están tumbando. Porque este tío te quita tanta vida. Es que tiene un montón de daño. Venga, tenemos el... Al menos tenemos... ¡Ah! Es verdad. Se lo ha cargado. Desde aquí le doy, ¿no? Sí. Cuatro. ¿Por crítico o algo? No sé. Este se lo carga. Ah, es aquí no. Pero esto está en el suelo. O sea, ¿cómo va a hacer lo que quiere hacer? Bien. No tengo puntos para ascender a nadie. Bien. Estás aún más herido. Bien. Bueno, entonces no estabas herido. ¿Tendría que ir descansado? En una posada de batalla, Erwin comienza a lanzar rayos a uno de los soportes de puente más adelante. Los de los spawnen confusos están lejos del lugar. En todos los bars se dan cuenta. ¿Qué estás haciendo? Grita Fasolt. Varios bars se unen a él. Erwin está concentrado en su tarea. Otro impacto. Rayo lancas con vos al aire. ¡Detente! Grita Fasolt en vayan a su arma. Estos te imitan listos para atacar. Buah, tío. Hasta el final, yo qué sé. Quedaos cerca y ya lo demás se me da tu hacha. Adete está temblando tanto que puedes ver a lo lejos. Pues con grito, Fasolt ataca. Claro, ya no puedo llevar. Ah, ya. ¿Puedo llevarle a él? Ah, no. Ya no puedo llevarle a él. Ah, sí que puedo llevarle a él. Porque a él sí que puedo llevarle. Porque él va con... Porque él va conmigo. ¿Qué gana él con eso? Ah, mira. Tenía puntos. ¿Tengo puntos y no estoy enterado? Pues 20. Es que odiame. ¿Por qué va conmigo este hombre? Este sí es... Este sí es nice. Este sí es bueno. Joder. Me sabe mal. Pero vas a tener que empezar a cortar cabezas. Porque otra cosa no nos queda. No sé, tú. ¿Te puedo ascender a ti? Por 10. Vaya que sé, tío. Si es que... ¿Qué va a hacer? Bueno, ya, ya. Toma poco. Aquí tenemos dos puntos. Pues que meta hostias. Y que gaste cosas. ¡Hala! Para adelante. Porque este hombre nos ayuda. No lo sé. Contra cuántos barrel vamos a luchar. ¡Guau! Eso es una gran cantidad de barrel. ¡Ah, claro! Él tampoco está. Podría estar en sus mierdas. ¿Cómo gano? Esta pelea. ¿Cómo gano esta pelea? ¿Cómo gano esta pelea? Pero vamos a ver. Alejándome. O sea, corriendo como un gamo. ¿Por qué otra cosa? ¿Y si es la peor decisión que podría haber tomado? Bueno, tú vas a hacer de tanque. Mientras vosotros dos morís como perras. Y yo disparo, ¿vale? ¿Está bien? Venga, todo bien. ¿Os mola la idea? ¿Cómo gano esto? Puedo correr a pegarle. Pero es que no sé yo bien. No, no, no. Es que no sé, tío. Vale, pues te voy a pegar, ¿vale? Ojo. Que te pego. Que lo sepas. ¿Por qué ha perdido armadura? Ah, vale, que es el arquero. Vale, pues quédate lejos. ¿Cómo? ¿Qué es lo más cerca que puedes? Ah, no. No hagas cosas así. Ay, pero que se tiene un montón de cosas. De vida y de todo. Bueno, hasta luego. Tú estás fuerísima ya. Ah, que tú eres el nivel 1. Tú no puedes gastar más. Por suerte los VAR son lentos. Tenemos que jugar con eso. ¿Por qué cambia el daño? Ah, vale. Cuando no se mueve hace más daño. Puede ser. Puede ser. Me ha sonado algo así, ¿no? Cuando no se mueve hace más daño. Buah, chica. Lo siento mucho, de verdad. Pero vas a tener que empezar a matar gente. Porque es que si no... No hacemos nada. Te puedes alejar. Vas a tener que empezar a matar gente, niña. Ya me sabe mal. Yo lo siento. Pero si aquí no mata gente, no salimos. O sea, mira cuánta gente hay rodeándonos. Ah, vale. Estaba obligado a atacar. Verdad. Vale. 5, 2, 3... Yo iría por el 5, ¿eh? Mira, 8. Fuera. Podemos ir forzando un... ¡Uy, 7 de daño! Venga, hermano. Aquí estoy. Por suerte, se hacen... O sea, se hacen muro a sí mismos. Que es un poco la gracia. No lo matamos. ¡Uy, no lo matamos! Cárgatelo. Me pones cargarnos a dos. Me pones cargarnos a él. Ah, pues el siguiente... O sea, este es aquel. Vale, aquel no va a hacer nada. Ah, pero es que si no me muevo le hago 7, tío. O sea, le hago 6. Y 3. Me lo voy a cargar. A este, que es el que le atacará después. Nos hemos cargado... Este era amigo nuestro. ¡Uy! ¡Uy! Se ha matado a dos. Se ha matado a dos. ¿Esto qué hacía? Pero le damos a los dos, ¿verdad? Lo de la aguja esta es que le daba a los dos. ¡Tuba! Está súper jodido esto, ¿eh? No, no sé. Se me ocurre... Gastar todo lo que pueda para bajar armadura o cosas. ¿Vosotros ir a...? ¡Uh! Nice. ¿Por qué le puedo hacer tanto daño? Le hago un montón, ¿eh? 9. ¡Ah! ¿Y si me alejo? Sigo haciendo... Es que este ataca... Hace el mismo daño a distancia. Te dejo así. Te dejo a 3. ¿Tú estás fuera? Ah, no. ¿Dónde queda? Fíjate. Vale. ¿Puedo hacer un plan? Mira, tengo un plan mega guay. Me vengo aquí. Voy a hacer una lluvia de flechas aquí. Ya en teoría ese sitio es como mal, ¿verdad? Si alguien pasa por ahí, mal. Si enhebro la aguja otra vez, le hago uno solo, ¿no? Impacta contra todas las unidades y te requiere el objetivo causando unificación de daño de rotura de armadura. ¿Este lo matamos o no lo matamos? Creo que no. ¡Ah, sí! ¿Por qué quita tanto? ¡Eh! Flechas. Es que a flechas no valen para nada. Lo inmoviliza. Lo detiene a mitad de camino. Puede ser. ¡Uh! Quiero matar a ese. Eeeh... Cuatro. Seis. Cinco. Lo dejamos a cuatro. A un gano, ¿eh? Por duro que esté siendo, a un gano. Uno. Cuatro. Cuatro. Porque tengo arqueros, tío. Mira, voy a volver a utilizar la lluvia de flechas. Y cuando venga ahí, cuando se mueva ahí, se la come. Vale, Ale. Tú tienes que ir de ahí. Vale. No enhebres. Eh... Atángale a él. Venga, fuera armadura. ¡Ah! Ha ido por ella. Mierda. No he pensado en eso. Cuatro. Bueno, pues hasta luego. Tío, traiciono a los pales. Como el... Este es el final malo. O sea... Yo qué sé, tío. Me sonaba lógico, lo decía el otro, ¿vale? Me sonó lógico. Ahí tendría que haber gastado puntos. O sea, ahora ya es sólo matarlos. 30% que hago, ¿qué hago? Atacando. ¡Joy, le he dado! De verdad lo siento, ¿eh? Pero... Yo qué sé. Hasta luego. De verdad lo siento, ¿eh? Bueno, esto era mío ya. Que tenía los bares subidísimos de nivel. Y los otros no tanto. Hay que descansar, ¿eh? Vamos a descansar un par de días y recuperarles. Porque es que si no... Porque este hombre nos ayuda. Tenemos un bar ahora. Seguramente Iber nos ayudará. Yacen bal muertos a tus pies. Tienes su sangre en ella y a sus manos. Una estruendosa grieta te despierta en la repugnanza que sientes. Y esperte, Ewing pasa corriendo. ¡Corre! Te grita. La piedra se hace añicos detrás de ti. Otros bal huyen para salvar la vida a medida que el puente se colapsa alrededor del abismo. Los dreads que no han caído al abismo se atropeñan a nosotros para huir del derrumbamiento. Eh, 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 eh. A ver, vale. Cuando el polvo y la nieve se disipan, ves abismo enormemente los dreads y tú. No lo vuelven a cruzar. Las manos buscas de un ruidoso grupo de Val tiran de ti desde el suelo hasta el gán salón. Me van a ejecutar aquí mismo. Puede ser, ¿eh? A lo mejor te ejecutan y es el final malo. ¿Acaso no os había pedido una sola cosa? Yondur se ha disparado y su trono apuntando con un hacha en tu dirección. ¡Has roto esta alianza humano! Pero los hombres y los Varl ya no son amigos. ¿Es esta mi recompensa por permitir que los hombres entrenen a Intantorf? Esta es verdad. No culpes a toda la humanidad por mí. Hay una tejetreo en la parte trasera del vestíbulo. Los Varl se preparan en torno a la sombra que entra en la instancia el rey. Yondur, suficiente. Esta batalla estaba condenada al fracaso. Hicieron lo que tú no querías hacer. Ya está bien con esta insolencia. Quiero a estas personas fuera de mi ciudad. ¿Has dejado que toda nuestra raza muera tan alegremente? No hay nada de bueno en ello. No se harán más Varl mañana o en miles de años. Hay mujeres Varl. No hemos visto ni una. Somos todos los que quedamos y algún día nos haremos ido. Has destruido. Bueno, a ver, a lo mejor fueron creados, ¿no? En plan, manualmente. Como el Señor de los Anillos y tal. Has destruido lo que hemos hecho. ¿Qué más nos queda? No dejaremos ningún rastro. Como si no hubiésemos existido. Solo nos quedan ruinas. Ahora, vete de lo que queda de mis tierras y mi ciudad. Y nunca regreséis. Los guardianes te sacan bruscamente del gran salón de tu caravana. Ha sido reunida apresuradamente. Capítulo 6. De nuestros huesos las colinas. Bueno, era una opción. Pero Ibarba con nosotros, ¿verdad? Tal luego entra el fort. ¿Van a escapar? ¿Qué os parece? 8 días que no tenemos nada de suministros. Bueno, han venido Barl con nosotros. Por algún motivo que no lo vuelvo a entender. Nos acompañan Barl. Vamos a restear ahora un momento. Vamos a ver los héroes. ¿Cómo vamos? Mira, Ibar. Sois basura. Los dos sois muy raros, tío. Voy a dormir dos días. Me parece. Voy a descansar dos días. Un día. Dos días. Y nos vamos. Estoy a cinco de suministro. Necesito alguna manera de conseguir comida. O van a empezar a morir Barl. Tengo once. O sea, si compiamos una población o lo que sea, me compro un poco. Total, subir personajes tampoco creo que vaya a subir ninguno más. Algunos miembros del clan han descubierto una gran área con frutas. Subir bestias. Cuando te acercas ves como algunas personas han empezado a probarlas. No me desepicuas si son seguras. Pueden escuchar a unos niños decir que saben algo gracioso. Saben algo gracioso. Todo el grupo empezó a recoger las manos llenas. A ver. Después de un rato, otro discurso más articulado de un hombre joven debido a la fruta. Aparte de un poco borracho, parece que está perfectamente bien. A ver. Algunas personas te pasan cuando pones la fruta. Te quedas parado después de tragar y finges que te ahogas. Ahora es apesar de tu lado a la derecha. Pero tú eres sabidurado, pero tú eres sabidurado. Entonces está ahí borracho. Esa fruta fermentada y buen humor. ¡Toma! Fruta y tórica. Eres un gracioso. Acaban de echarte. Acabas de destruir un puente milenario. Acaban de echarte de una ciudad. Literalmente hay una... Ahora mismo hay un montón de odio por parte de los barcelos humanos. Y tú... Fruta de borracho. ¿Han ido a estar robando cosas de más de las previsiones? Dice una mujer preocupada. Los conté ayer por mi cuenta. Se ha estado en el reloj. Esto nos mantiene. Estaríamos movimientos de poco. Sí, de cinco días. Vale. Voy a poner más que impidencia. Para impedir todos los robos, ponéis que tal vez no os guarde a confianza en las carvanas. He escuchado a unas personas casualmente apuntando a un incremento personal, pero nadie parece alarmarse. No nos robarán más. O sea, no es como si hubiese sido la mujer o algo así, ¿no? Si... Están tan... Vale. Pues... Pues... Por si acaso. Parece que hay grandes figuras observando a la dirección de Intanfor. O del... Observa atentamente antes del final. Tiene un carruaje. Puedo oírlo. Lentamente se mueves para tener una mejor vista. Especialmente en la caravana de los bar. Finalmente te alcanza. ¿En serio? Viene a por mi... Ah, no. Pensaba que viene a matarnos. Hay que matarte, Ubin. Saludos, Iber. Hace mucho que no hablamos, ¿verdad? Te conozco. Ubin. Nunca imaginé que fueses tú. El que desafiaría al rey. ¿Qué hizo que te fueras? Alguien tenía que hacerlo. ¿Qué quieres decir? El bramador se dirige. En esta dirección. ¿Ya? ¿Cómo es eso posible? Un grupo de Barley Wintow apareció por detrás de Intanfor. El camino es largo. El bramador y su ejército les persiguió a través del sandero de verano, dijeron. Más allá de Wintow, eso no tiene sentido. El bramador estaba en el puente. Debió de haberse retirado después de que la serpiente apareciese. Mientras luchaba en el puente, grió a la mitad de sus fuerzas alrededor para acercarse a Intanfor por detrás. ¿El ataque del puente fue una finta? No dejes que nadie te diga que los dreads son estúpidos. Intanfor caerá en un día. Quizás no. Te está siguiendo. Pensé que uno de vosotros sabría por qué. Pensé que uno de vosotros sabría por qué. Interquemas enemigas nerviosas, pero nadie habla. Tendré que ser yo, entonces. ¿Hay algo que no sepa? Es mucho rencor el que se está guardando si viene a por ti, Iber. No importa. Nuestra única oportunidad es llegar a Sinholm. Juno sabrá qué hacer. Nos uniremos a ti. Vengo con provisiones y guerreros que estarán encantados de matar a un dreads. Odeos, creo. ¡Toma! Cuarenta dominios. Gracias. Ostras, Ubin. Ay, le hacía una mamada, tú. Tengo guerreros nuevos, en plan guerreros. Ojalá. A su vida de la reputación. Abajo la moral, supongo que por el hecho de que nos persigue la cosa esa. La caramba se detiene en la bifurcación del camino. Antes el sendero te iba a hacer cinco o tres con ellas, que ahora están ya familias finas y negras. Dresda por aquí también, dice Ingul, mientras hace una mueca. El sendero de verano iba directamente a Sihjo, mientras que por el camino principal hay unos cuantos días más. Ahora mismo están todos los caminos, responde Ubin. Si hubiera un rodeo más allá de Habs, Habs, dos cor. Vamos a dar un rodeo, sí. Tengo días, creo, ¿eh? Odio decirlo, dice Sihjo, pero no creo que esté dispuesto a cambiar entre multitudes de dreads. Yo no tendría que esperar. En su lugar, te iría hasta el camino largo. Quedaría Hagustorp. Haukstorp. Haukstorp. Esperando que haya salido días en el proceso. Reputación, suministros. Ah, bueno, pero eso ha sido por pasar el día. Se hemos dado como una vuelta, ¿no? A ver, once días. Esto parece un puebladillo. Yo creo que bien. Cien días, ¿eh? Ya vemos de viaje. Unar, el anciano extravagante con una cinta de cuero, dice... Si hay algo que conoce mejor que las mujeres y el hidromieles, sonríe. Bueno, nada, pero sé que un grupo podría necesitar un poco de ayuda. Tan solo la cinta y deja del video. Unar mejore todo. No más preguntas ahora. Venga, va. Me fío. Esta noche, un arca respira en vos. Alta recita su cuento sobre viajeros. Terminado con guerra y muerte tras ellos. Buscando esperanza. En cambio, seguirán madrante con coraje. Utilizando el corazón en la cabeza. Un poema extraño, pero la cabrana está contenta por el cambio de ritmo. Una hace una reverencia y se va a ayudar a los cocineros. La comida es una noche más grande que nunca. No se ha envenenado, hijo de puta. Aunque los carromatos de previsiones parecen más llenos que antes. Buscas a un arpa de las gracias, pero no está. Hostia, 20 suministros. Que es un dios de... Es un Odin ahí, todo rico. Pues mira, tenemos suministros. Al viejo ese le recogimos. Podríamos haberle no recogido. Estás en un pueblo de mineros. Quienes quieren saber lo que ha ocurrido recientemente. Los estuendosos temblores y avistamientos de derecha a los lejos. A medida que miras a tu alrededor ves a mucha gente mayor y niños. Que esta gente son lo más bocas que alimentar. Que suena a mí, ¿no? Toma, hombre, que sí. Que somos pocos. O sea, que sí. Una panda del moco, que somos pocos. Al momento es convencientemente abandonar el pueblo antes de los tres lleguen. Y haces un buen trabajo en convencer a todo el mundo para que esté aterrizado. Empieza a recoger. Queda por ver si puedes mantenernos a salvo como afirmas. 112 miembros. Vamos a ver a los héroes. Tendremos más, ¿no? Ay, no. Ni uno. Ni un guerrero con nombre. Claro, es que Hakon y estos se habían ido. No sé dónde. Bueno. ¿Has alcanzado un día? Venga, vámonos. Espera. Espera, 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 espera. Estoy idiota. Se me olvida. No sé si se preguntaba. No está mal, ¿eh? Ojalá me puedo llevar algo a nivel 1. Porque tengo bastantes en nivel 1. A ver, espérate un momento. ¿Puedo vender? Es que me gustaría vender mierda. Es que no voy a usar nunca. Pero, o sea, solo puedes poner eso. ¿Te subo de nivel? ¿Con 20? No, porque la fuerte no te va a subir. Te voy a subir la voluntad, pero tampoco... No porque no la estoy usando. Así que tú estás bastante bien así. Tú es que no puedes subir porque es un desgraciado. Tú no vayas para nada. Tú puedes subir. Tenemos 4 puntos, además. Mira el tocho de Iber. 15. Como estos. ¿Esto qué era? Se me ha olvidado. Cantidad de voluntad que puedes usar las acciones. ¿Ahí, ahí? ¿Por ejemplo? ¿Qué tenía este tío de habilidades? Ah, el ariete. Es que no lo voy a usar. ¡Ahí le falta un brazo! No me había dado cuenta. Es verdad. Le falta el bracito. Es verdad. Se lo cortó el bramador. Ahora es más fuerte porque se lo cortó el abramador. Vale. Vamos a meter a Iber en esta ecuación. Vamos a sacar a esta señora que no me gusta. Vamos a meter a Iber. Vamos a ponerte aquí. Porque eres tocho. O sea, tú me molas que estés delante porque haces mucho daño. Más que estos dos tontolabas. Y a ti te podríamos subir. Tío, es que es mejor la otra, ¿eh? Esta es mejor que Odette. Porque esta tiene la aguja. Y la aguja me gusta. La aguja me gusta. Me he quedado sin reputación. Bueno, vamos a comprar comida. Con lo que me he quedado. Que es comprar un suministro, ¿no? Bien. 12 días, ¿eh? Ojo. Vale. Vámonos. Estamos descansados, ¿no? Venga, otra cosa. Yeah. Ujo. Somos más. O sea, gastamos más suministros. Mirad eso, grita uno de los miembros de tu clan. La caravana se detiene. Observad cómo los dreds se abalanzan sobre el pueblo que acabáis de atravesar. Espero que cualquiera que se haya quedado atrás haya salido con vía. Dice Alec. Pero tú tienes tus dudas. Están viniendo. Están viniendo. Dice Iber. Señalando una fila de dreds. Abandonando el pueblo en dirección a ti. Mientras os hagas el dreds frente a ellos, caes. El de detrás también. Escuchas un tañón de la izquierda. Nid. La estudiante de tiro con el arco de Odiev. Que la recuerda disparando hábilmente en Conejo de Nieves. Está disparando cesas con ella abajo. Otro de ellos se viene abajo. Esto es increíble. Dice Odiev. Entra cerrando los ojos. Pero deberíamos salir de aquí. Vamos a matar gente, tío. Los garros se quejan a medida que repara sus armas. Nid. Dices. Ven con nosotros si puedes seguir haciendo eso. Sonríe. 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 ¿Quién es esta chica de guay? Ave de presa. Disparar más allá de las alqueras con menos experiencia. Siempre cierta en el blanco. Ave de presa es posible alcanzar unidades antes que sean capaces de ponerse en alcance. Ataque. Pero enseña su pasiva perforación. Desenunzada contra los enemigos. Acá se mueve. Aquera puede... Esto está muy guapo, tío. Mascota de alcance. O sea, es como un disparo certero, ¿no? Es cambiarla por... Es cambiarla ella por... Mira, tenemos puntos además, tío. Lo hacemos como que sea para romper armaduras. Vale, pues salte tú y mete... Vas a entrar tú. Fíjate. Así. Es que estos dos no me gustan. Bueno, realmente tendríais que ir... O sea, hemos dicho que este va así, y este va así, y luego a este. ¡Uh! Podemos tener a Edwin. Buah, tío. Es que te van a dar por culo. Al hermano ese que es tontísimo. Pero es que Edwin tampoco vale para nada. Es que Edwin no lo hace bien. O sea, no sé. Tiene los rayitos, pero es que no sé de qué valen. No sé cómo usa los rayitos, tío. Vale. ¡Uh! Son pocos, pero son muy tochos. ¡Veintidós de vi... Veintidós. Veintidós de vida. Vale. Algo me dice que esto es para luchar a mucha distancia. Veintidós de vida. Veintidós de vida. ¿Puedo cambiar mi equipo? ¿Puedo cambiar mi equipo? No, ¿verdad? Ahora ya no. No puedo echar para atrás. ¿Puedo dejar esto así? No, no me gusta. Veintidós de vida. ¿Qué le tenemos aquí delante? Hombre, es que no vamos a hacer nada contra él. ¿Cuánto paso tiene este? No sé. No sé. Es que yo me quitaba, tío. Porque es que si no... Yo haría que fuesen... O sea, que fuesen los arqueros y los... Y los... Ah, también podemos cambiar el orden de turno. ¿No, verdad? ¿No podemos cambiar esto? Ah, no, vale. No, eso se cogía antes. Pues, entonces, me va a apartar. Y los vamos fusilando poco a poco. ¿Cuánto movimiento tiene este? No lo sabemos, ¿no? ¿Dónde te pones movimiento? No lo sabemos. Por si acaso... Bueno, no. No tenemos tanto alcance. O sea, tampoco me voy a venir arriba. No sé, chico. ¿Cuánto movimiento tiene? No lo sabemos. Ah, mira, vale. Llega hasta ahí. Ah, bueno. Y hasta ahí sí gasta manada de este. ¿Es el siguiente? No. ¿Es este? Es el último. Bien. Vale, es el último. Me puedo apartar antes de eso. Pues me voy a apartar... Para que no... O sea, ¿hasta dónde llega? Hasta ahí. Vale, pues tú... Mira, te vas a mover aquí. Y vas a hacer que el siguiente de atacar sea él. Porque como es lo que puedes hacer. Lo subimos. Para que Iber... Es que Iber tampoco puede hacer nada. Es que son muy tochos. Es que hay que hacer... Hay que pensar otra estrategia. Vale, mira. Mira, tú me llegas. Vale, pues voy a moverte aquí. Ah, claro. Pero si te muevo ya no... Pues vas a tener... Alguien va a tener que comerse la hostia. Eso está claro. Te puedo dejar sin armadura, casi. Oh, nice. No había visto eso. Vale, entonces ataques de armadura. Oh, me ha puesto caca. ¿Me ha puesto caca? ¿Pero qué haces? Es que me ha puesto caca. No voy a pasar. ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Te parece? Me pondría adelante, ¿eh? ¿Me pondría adelante, eh? Solo para tanquear. ¡Ja! Toto. ¡Ay! No había visto. Te puedo meter... Bueno, este no tiene tanta vida. Este tiene mucha armadura. Vas a meter leches. ¡Ya! 14 de vida de un masoplón. ¿Qué haces contra eso, tío? Es que, jolín. Bueno, al menos ese no va a poder hacer nada. Tío, ¿puedo aprender cómo va esto? O sea, de verdad. Impacta contra el objetivo que ha causado 4 daños de fuerza y sigue hacia las unidades diagonales causando más uno de fuerza cada vez. Es que habría que matar a este. Pero claro, este no tiene diagonales. ¿Y lo otro? De esta hora armadura ha hallado hasta la mitad de puntada del sanador. Pero la armadura no es la vida, ¿verdad? La armadura es armadura. ¡Ay! Que se explotaba. Cero idea, ¿eh? ¡Jolín, chaval! ¡Ocho! ¡Ye, ye, ye! Te vas a llevar tremendo tu lazo, ¿eh? Mira, mira. ¡Juaca! Tu cabeza. ¡Gracias! Bastante bien. Me va a cargar a ese. A tu casa. No llega. ¡Ajá! No llegas a pegarle a nadie porque eres tonto. Que te zumbo. Mira, mira cuando voy a zumbar. Mira, 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 mira. Con la cabeza. Me lo van a matar al final. ¡Siete! Como estos. ¡Oh, oh, oh! No llegas. No, espera. Quiero pegarle a aquel. ¡Quiero pegarle a aquel! Le quito armadura al otro, ¿verdad? Sí. Eso no sabía, tío. Que al pegarle a un dred... ¡Ey! ¡Qué fuerte pega! Que al pegarle a un dred... Y tal. Le... Le... ¡Nya! Bueno, hasta luego. No vale. No vale para nada, Erwin. Nunca. El siguiente va a ser él. Se lo van a cargar. Porque tiene mucha vida. Bueno, pero no tienes armadura. Tendrás mucha vida, pero ya no tienes armadura. Ay, que te aguanto. Eh... Mira, es que estoy por hacer otra vez el bramido este. Ay, no se han hecho. Claro, es verdad. Si es que no le queda armadura. No puede hacerse daño. Eh... ¿Tú le puedes pegar un flechazo? Sí, le puedes pegar un flechazo. Bueno, entonces no. Tú ven aquí. Nada, hombre. Estás fuera. Porque ahora llega ella. Ella sí que le va a matar a él. Que si no nos llama más gente. Hasta luego. Y ahora tú estás en la mierda. Ah, esto hacía... Es verdad que los demás... Los que estuvieran alrededor le podían dar. De gratis. Lo utilizo poco. Eso es muy bueno, tío. Si rodeas a alguien... Bueno. Creo que estamos todos de acuerdo. Aunque vamos a dejar de usar al mago. Porque no lo entiendo. Y total... Recuperar armadura no veas tú. Que no, vale, para. Bueno. Yo creo que una arquera. Mejor que el mago, eh. Además de ese encamino. Plagando el sendero... De verano. Que estás por las casas. En que tengamos una familia escondida. Bueno. Miremos a la gente. Son pocas que alimentar, pero... No salvo a Peñita. Que no estéis tristes, hombre. Pará. Dice una voz enfrente a ti. El de los reloj se da viva cuando el de los armados rodea la caravana. No ha necesitado un derramiento de sangre. Dice el líder. Dejad un par de carromatas actual como si nunca hubiese ese día de aquí. Los tres vienen. Imagino que no tienes ni idea de que los tres están en camino. Gritas. Ese es el caso, amigo. Dice el líder. Estamos en esa posición más que nunca. Si se caminan sus hombres, el ataque comienza. Bueno. Pues ya está. Son bandidos, eh. Tampoco me... Vale. Bueno. Tú te vas fuera. Porque no vales para nada. Tú no vales para nada tampoco, eh. Pero, claro. Tú no quieres luchar. Vale. Vamos para allá. Que vaya a ir el primero. Luego tú. Luego tú. Luego tú. Así va bien. Tú, por si necesito flechitas. Y tú como el último. Cuando ya estén por ahí. Cuando todo el mundo esté posicionado. Llevas tú y metes tus hachazos. Ay, nos rodean. De verdad. Bueno, son humanos. No les tengo miedo porque son humanos. A ver. Pues no sé. ¿Dónde hay dos? Tú ve ahí que es donde hay dos. Y tú ve ahí que es donde hay dos. Y el resto quedas así un poco en medio, ¿no? Tú vas a venir como por aquí. Tú ponte aquí como para ir para el medio. Y el resto os vais a poner así. A mí me gusta así. Siete de vida. Bueno, pues. La primera hostia te la vas a llevar. Era un buen amigo. Has recibido un hachazo de un bicho gigante en la cabeza. Pero bueno, que venga por mí. Si te hago esto te zumbó, ¿verdad? Porque es que están las arqueras, tío. O sea, no quitan mucho el momento. Pero es que lo haces mucho. ¿Qué haces? Bueno, pues yo hubiera por ahí. Ay, no. Espera, espera. Ahí no. Está feo. Pero es porque es una... Bueno, a ver. Pues una chica. No, no, no. Aquí igualdad de género. Te tengo que romper la boca. Te la rompo. Sin problema. Tú eres Odiev. ¿Qué hago contigo? Me la cargo aquella. Nos olvidamos ya de ella. Pues lo tal es quitarle uno de daño a cualquiera de los otros. Así que sí. Adiós. ¿Cómo huye? Perdón, ¿de dónde salió la flecha? ¿Ha salido de ningún lado? Ah, es que el malo es este. No hay ninguna posición en la que esté adyacente a nadie. Puedo cargarme a ese. Ah, solo uno. Qué mal. Bueno, pues tres. ¿Pero qué haces? Espérate. Que te voy a saludar. Ay, que eres uno de estos. ¿A quién matamos? A ti. 90% Ay, no habías matado a nadie hasta ahora. Enhorabuena. La gracia es que después de eso no ataca. O sea, eso es un poco el uso que le das. Amigo, no sé si te has dado cuenta. Estás bastante rodeado. Eh, uy, no. Ah, es que no llego hasta allá. Ay, la han dejado vivir. ¡Bum! 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 Look at that. 50 solo. Bueno, claro, porque tengo uno de vida. ¡Ah! ¿Aún va a atacar? Ah, no. No, no, no ataca. Mira, espera. Ah, no. ¿Qué eres tú? Ya me perdonas, eh. Yo quería paz. Les ofrecí paz. O sea, no les iba a dar suministros. No iban a ser tan fuertes. Son unos bandidos random. O sea, hubiese sido problemas. Hubiese sido como muchísimos. En plan, que hubiese podido perder cosas. Pero vaya, que al final, yo qué sé. Ah, ya está. Nadie comenta nada al respecto. Ahí arriba va a haber un oso, ¿verdad? Ah, es otra roca del dios. ¡Qué guay! Mírala. Está como separada. Venga, chicos. Se va a parar en cuanto se forme la imagen, ¿verdad? Vas a ser alrededor de la piedra de los Dundur. En climas gélidos de aquí parece como si la roca estuviese viviendo, si estuviese derrumbando. Una de las que se sostenía por la nieve. Curiosamente, cuando estás de pie... Juego o link con el sonido. Espérate, espérate, espérate. Que grita un montón, tío. Lo voy a bajar aquí también un poquito. Curiosamente, cuando estás en pende de las rocas, el viento amaina con un red de adentro surgiendo de vez más, has atravesado. Casi me pregunto si deberíamos pasar aquí la noche, dice Iber, que parece haber notado mismo. Con toda la nieve alrededor, quizás los Drey no sean capaces de encontrarnos. Sí, siempre pasamos la noche, tío. Caminadas por el campamento antes de instalarte, a lo largo de cada cabo de la embarba de Dundur, hay grabado una parte diferente que su historia. Ejé la cabeza delante y atrás para leerla. Aunque la madre viviente fue la primera en crear, por lo tanto encontró un equivalente en Dundur. Quien encarnaba sus ideales de una forma masculina. Dundur consiguió alguna de sus creaciones, les otorgó barbas y enseñaron secretos de herrería, aunque muchos lo recuerdan solo por ser cariñoso y enseñar sus juegos y canciones de júbilo. Mientras mantenéis el campamento, notas que hay un grupo de chicos apiñados al red de algo. Te enseñan una caja como ofrendas, tenéis la mismísima piedra del dios. La caja es una construcción elaborada de piedras y se encargaras que se necesitan hasta la toca. No podemos abrirla, te dicen. Es como un rompecabezas. Vamos a intentar abrirlo. Los chicos se quedaron para intentar deshidratar, lo que empieza es que te aconsejo cuando es tu turno, aunque no parece que hayas realizado mucho progreso. Finalmente, cuando dormiste, solo caes tú y nos sabes determinados. Venga, vamos, vaya. Es difícil saber cuánto tiempo has estado realizando. Es un cubo de Rubik. La caja sigue cerrada después de hasta dosis pisos. Ah, bueno. Estás cansado, ¿no? Ah, me pasa otro día durmiendo o algo así. Hay que joderse. Siempre cojo la mala, ¿eh? Bueno, me voy a subir el volumen ahora. En cuanto se podamos guardar, lo dejamos, ¿eh? Una granja bien cuidada con bastante ganado llama la atención a la caravana. Tu llegado al granjero y sus trabajadores están a vista en tu posición defensiva con normas a unidades preparadas. Los brazos cruzados, haciendo que sus pensamientos se han quedado sin idea de ningún palabra. No sé, tío. Ven con nosotros. Esto no es seguro. A mí te salen al granjero que se me va a decir de tu derecho, pero no me escupes. Este no es mi vida. Sí, pero esto... Mejor estar muerto. O sea, mejor irse independientemente. Es que no los vamos a matar, tío. O sea, pues ya está, tío. Os quedáis ahí. Os quedáis ahí, ¿eh? Lo que es suyo es suyo, dice la caravana. No tienes sentido luchar con aquellos que están intentados, pero tenéis que ser mismos. O sea, aquí tienes entre los mismos. Los cremos de la caravana se ponen por viento. Bueno, se ha conseguido esto, pero tío, ya que sé. Estamos matando gente. Y ya estamos en Habs. Ahora me subo, me compro un poco de comida. Así que comida al final no es un problema. Si es que subir el personaje no... O sea, tiene que ser hasta cierto momento. A los ojos Hawkstop parece como una vía de fogata. Incluso si aquí podéis ver figuras negras. Se lo sabe con todo. Parece una aldea muerta. Comenta Iber comenzando sus expresiones. Normalmente soy superiente de 3,4 a 10. Ha echado un vistazo. O sea, que nos van a pegar o que estamos en pueblo. Nos van a pegar. ¡Ah, estamos en pueblo! Perfecto. Justo cuando pones un pie en el pequeño pueblo piensas que has cometido un error. Está lleno de cada vez por todas partes. Cuestro segundo o tres están sobre ti. Como se me ha desafiado. No me vas a disponer. Debo enfadar estas armas. ¡Hey, guay! Pues ya está. Último combate y lo dejamos ya. Yo que sé, tío. Descansa y métete tú. Tampoco ha sido tan útil la señora esta. Porque tiene rango, pero ya ves tú. Es que quiero comprar comida. Bueno, 10. Venga, venga. Esto no vale para nada. A ver. A lo mejor eso sí que vale para algo. Vamos a forzar poner trampas con O-10. Así bien, ¿no? Bueno, nivel 3. ¿Qué te puedes poner? Más 15 de crítico. Más 2 de fuerza. Más 2 de fuerza. Bruta. Y todo. Y nivel 4. Más 2 de armadura de turno. Y tú que tienes, más 3 de rotura. Todo. Armadura de turno. ¡A por ellos! ¡Ay, mi mamá! Son un montón, ¿eh? Son unos poquitos. 16 de 11. 8 de 10. 18. 19. Estos están juntitos. Así que aquí vamos a ir poniendo... Bueno, a ver. Un dwarf de estos. Dwarf. Un tonto de estos para cada lado. Y no sé. Abríos un poco. Y tampoco veo yo... No sé. Como sea. Así es que el problema es que es eso. Como él va primero... A no ser que lo deje parado. Me van a llegar. Lo puedo dejar de escaparado. Tío, ya llegará. ¿Ves? Si total no llega. Ya a la siguiente le llego yo. Fíjate. Me preocupan más estos. Pero claro. No me quiero poner a rango de estos. Claro. Para dispararles tienes que estar a rango suyo. 4 está bien. Porque vamos a subir a 5. Ya es la mitad. ¿Ves? Ahora con este ya puedo llegar... A este... Es que este tiene 18. Mejor darle a este. Le vamos pegando. Le vamos bajando un poquito. ¡Ay! Que hay más. No había visto de todos esos, tío. Mira. Están como en fila. Podemos intentar hacer algo bonito aquí esto, ¿eh? Tiene como un límite el... Ah, vale. Que es la chica. Me vuelve a gustar esta... Uf, es que al siguiente... Espérate. Al siguiente me vas a pegar unos toy, ¿no? Si no me pongo nadie en medio. Pero esto me gusta. Pues vamos a volver a hacer así. Y le quitamos armadura a todos. Joder. No es la mejor idea, ¿eh? Pero si no, ¿quién? Porque luego viene ese... Luego viene... Bueno, pues puede ir tú. Puede ir a Iber. Ir a Iber a por este. Pues entonces vete aquí. Es que este es más peligroso, tío. Pues que gasto uno de puntos estos. Y le quito terreno a Iber, ¿sabes? Prefiero machancar a estos, ¿sabes? 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 Todo el rato lo mismo. Cinco ataques de uno de fuerza o rotura. Vale, venga. Ay, no. Venga, Iber. ¡Oh, oh! Ese 13, míralo. Se nota mucho, ¿eh? Cuando les quitas armadura, se nota un montonazo al final. Venga, hasta luego. ¡Ay! A ver si aquí lo podemos matar, ¿no? Sí. Por lo menos. ¡Ay, no! Que se va a llamar. Claro, porque tiene ya la espada en modo fantasía. Eh, llegar no llego. ¡Que me la deje! ¿Podemos suponer... ...que alguien va a poner aquí un pie? ¡Toma! Vale, hay que matar a aquel. Porque si no... A ver, aún tiene... Bueno, a ver, aún hay turnos. Pero él no llega y él tampoco. Así que la tiene que matar ella. O sea, lo tiene que matar ella. Vale, no llego. Pero... Con la aguja, sí. ¿Verdad? ¡Ay, no! ¡Ay, pues no llego! Bueno, nos va a llevar otro derecho. Sí, porque llegar no llego. Bueno, tampoco es tan tan malo. Ese, sí, ¿no? Aquel de allí. Cinco. Me puedes matar ya. Y que ya vayan... Y que vayan viniendo. ¡Oh, no! ¡Odete! Sácate de ahí. Uf, no llego. Claro, es que podría matar a aquel, pero... Desde donde estoy, creo, lo mejor es que haga algo así. Algo así por si se me acercan, ¿sabes? Pues se les ocurre acercarse. Ah, que no llego. Vas a matar a uno de esos. Al que quiera. En realidad. ¡Au! Mira. ¡Ay! Aquí va, obero. Me han caído ya las flechas. Al final no ha valido para mucho. Es que creo que este... Bueno, vale. Como mínimo... Mira, creo que como mínimo se va a mover aquí. Ah, pues no. Es como mucho que predecir. No lo sé. Solo quita uno, claro. Es que no tiene nada. Bueno, podemos quitar armadura. Que para lo poco que sea, algo es. ¡Hola! ¡Cuatro! ¡Qué bruto! Me cargo a este. Me puedo cargar a ese. O puedo dejar a este, básicamente, deshecho. ¡Ay! Es verdad. Porque él también ha pillado. ¡Hasta luego! ¡Joy! Al 60. Ya es mala suerte. Prefiero matar a aquel. Porque... Pues si no lo mato, me digo. ¡Oh! Agujita. ¡Ay, no! Si no me queda. 20. Pasando. Ah, no le puedo dar. Claro, porque estoy muy cerca. No me tendría que haber movido ahí. Bueno, venga. Uno partido 5. Vaya. Pues no ha salido. Che, como estoy tardando en matarlo, tú. Tiene mucha armadura, ¿eh? ¡Ah! Ha muerto del asco. Es verdad. A veces me olvida que pegándole a uno le haces a los demás. ¡Olé! No vales para nada. Vale, pues en cuanto me deje descansar, lo dejamos. Este cuerpo, no es verdad, es que el fantasma haya cubierto más cuerpos de dredge. Establemente, justo cuando estás a punto de irte, te encuentras un anciano sentado sinencialmente en un tene de terapinto. Con unos cuantos objetos delante suyo. O sea, tal. Ya, mi simio, cuando se fuese mal, parece que está conmocionado. Lo coge y va a cargar antes de que partáis. Un miembro del clan. Vale. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque ahora sí voy a... ¿Qué hora es? A mí, así. Ahora son las 17.08. Si ahora voy a cargar, me sale una a las 17.08. Eso, ¿vale? Entonces, 10.09. Perfecto. Se acaba de guardar. Ahora, pues ya está. Eso es todo. Un saludo y hasta la próxima. Adiósito.